Isber canta en rojo sin ti ¿Qué pasa conmigo? Eres mi mejor amigo Si, si, no puedo vivir Eres la luz del sol y mi mistero Sueño de mi corazón Es infinito amor que yo más quiero Si, si, no puedo vivir Es la luz del cuerpo y mi lucero El cuello de mi corazón es infinito No hay misterio, mas quiero Sin ti no puedo vivir Es Berrandiles